Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Navegante Podcast. Nuevamente estamos muy contentos de tener aquí un invitado de lujo. Él es mi querido maestro Martín Cronos, el guardián del cristal. ¿Cómo está maestro? Excelentemente, me siento muy bien, con muchas ganas de vivir y con muchos proyectos por llevar a cabo. Fíjense que nos da mucho gusto que que esté usted aquí con nosotros, lo estamos recibiendo en este maravilloso estudio que se llama Choluitzcuintle Studio, de mi querido Moisés Robledo, es usted muy bienvenido y le quiero obsequiar esa agua, por si le da sed, esa es para usted. Y también le quiero obsequiar nuestra gorra institucional de Navegante Podcast, para que se nos hace el favor de ponérsela, para que se vea usted muy elegante, como viene usted hoy, muy elegantemente vestido. Con todo el gusto del mundo. Muchas gracias y aprovecho en este momento, mientras el maestro se pone nuestra gorra, de invitarlos y pedirles a todos y a todas que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Navegante Podcast, darle like y activar las notificaciones. Bien, maestro, miren nada más, cuanta elegancia, maestro, es correcto, muy amable, muchas gracias por recibir nuestro obsequio. Estamos bien felices de que esté aquí, ya teníamos tiempo de estar planeando esta visita, esta entrevista, de hecho, pues mucha gente que nos conoce a ambos, lo ha visto en la radio, que ha estado conmigo en el programa de radio, ya en varias ocasiones, por cierto, hoy de aquí nos vamos a grabar, a tener otro programa en vivo con la gente, que por cierto, el programa de aniversario fue una cosa tremenda, ¿verdad? ¿Se acuerda cuánta gente llamó? No pudimos contestarle a todo el mundo. No se pudo. Se quedaron llamadas, ¿eh? Hay gente que va a hablar hoy porque ya no pudieron, ya no pudimos atenderlas, después del programa siguieron llegando mensajes y llamadas, contamos casi 50 llamadas ese día. Yo creo que vamos a tener un programa de mensajes de Los Ángeles, pero estoy trabajando en la construcción de ese oráculo. Ok. Para que sea realmente para este programa. Fíjese que a la gente le gustó mucho, estuvieron muy contentos, tuvimos excelentes comentarios y pues ahora que avisé que iba a volver a estar conmigo, pues ya empezaron a mandar mensajes. No sé si te habrás dado cuenta que todas las preguntas fueron contestadas prácticamente directamente sin el uso del tarot. De hecho, sí. De dados. Fue directo totalmente. Pues todo el tiempo, ni tiempo daba de otra cosa. Estaba, yo tenía hasta dos llamadas en espera y mensajes en WhatsApp y mensajes en la página. Sí, porque mucha gente para poder contestar necesita tomar el tarot, tomar algún sistema y todas las llamadas casi fueron. Sí, de hecho fueron en directo. Sí, en directo. Y hoy, por cierto, ya me preguntaron que si vamos a regalar otro cristal, ya les dije que sí, que va a regalar un cuarzo. El programa de radio, ¿verdad? Ya hemos quedado. Sí, el programa de radio. Y bueno, empezando con lo que, con la idea de platicar con usted en el, aquí en el, en Navegante Podcast, es conversar sobre cosas que la gente le pueda interesar, porque pues conocen a la persona pública, mucha gente lo conoce por las redes sociales, otras por recomendación, es usted bastante conocido, pero de repente hay cosas que la gente le interesa saber. Nosotros recibimos preguntas en unos grupos que formamos para, para ver qué les interesa saber de, de la persona que invitamos, ¿no? Entonces tenemos algunas cosas que, que la gente le gustaría saber. Por ejemplo, ya se lo pregunté en la radio, pero se lo quiero preguntar aquí también. La gente que yo, que conocemos de alguna manera, o que lo conoce a usted, no directamente, dicen algunos que usted es de Catemaco. Eso no es verdad. No, estuve en Catemaco muchos años. Ok. En mi infancia, yo, este, pues prácticamente hablo de mi infancia, porque llegué allá como de los 12 años aproximadamente, eh, 14, y estuve trabajando, estuve trabajando en investigación sobre plantas medicinales, plantas narcóticas, estuve con diableros, estuve con curanderos, estuve con sobanderos, estuve con matronas, estuve con gente que maneja todo lo que es la terapéutica tradicional de la zona, la magia de la selva húmeda de nuestro México, último reducto de la selva amazónica. Ya, pero no nació en. No, yo nací en la colonia Vergel, en la calle Berlín. Es lo que yo. Yo soy tan pequeño. Tan pequeño, sí. Cien por ciento. Orgullosamente tan pequeño. Así es, de Tampico divino. Es correcto, esta bendita, bendita tierra, ¿no? Donde tenemos el gusto de, de, de nacer. Es la ciudad mágica, la ciudad sagrada, porque aquí todo mundo es psíquico, aquí todo mundo ve, aquí todo mundo oye, aquí todo mundo sueña, no pasa lo mismo en otras ciudades, en otros lugares. Aquí te levantas y la vecina soñó y el amigo soñó y la hija soñó. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de agua, tenemos un sistema lagunario de 17 lagunas y aparte pues los ríos que nos rodean, entonces el agua ayuda a que ese psiquismo se haga más fuerte, más potente en los seres que nacemos aquí y en la gente que llega también con cualidades. Normalmente la gente que maneja la ciencia oscura no puede permanecer, Tampico es un lugar con una energía totalmente ultradiáfana, una energía muy pura que está muy conexionada con lo que es el poder del espíritu universal que lo mueve todo. Maestro, ¿en qué edad o en qué edad se da usted cuenta de que tiene facultades, no sé si decir diferentes o especiales, pero pues sí, no son comunes? Bueno, vamos a ir a una parte que puede ser un poco polémica para algunas personas que me marcarifiquen, pero le voy a responder honestamente a su pregunta. Yo nací sabiendo quién era, yo nací y vi mi nacimiento y pude ver ese Tampico que me hubiera gustado mucho que ustedes también lo pudieran ver. Antes de nacer, mi madre le dice a mi padre, porque eso yo lo vi y yo lo escuché, que había llegado el momento de nacer, o sea, de que yo tenía que que nacer. Mi padre se va y a buscar a la partera, mi abuela se pone a calentar agua porque se iba a necesitar, pero yo estaba, yo era un observador, yo estaba observando absolutamente todo lo que estaba sucediendo ahí y de repente al ver aquellos árboles oscuros de mango, aquellas rejas que estaban en la ventana, sentí mucha nostalgia, como si hubiese estado yo exiliado por muchos años de lo que es la vida y entonces volver nuevamente y aspirar el aire fresco, sentir el aroma de las hojas secas que se están descomponiendo y las nuevas que caen, fue para mí algo maravilloso. Yo tenía 70 días de que había muerto y vuelvo nuevamente a tomar un cuerpo, estaba por tomar un cuerpo los 70 días. morí el día 15 de mayo de 1956 y estaba naciendo el 24 de julio de 1956, después de aquel ciclón que azotó lo que fue Tampico, la gente estaba apenas empezando nuevamente a rehacerse. Entonces me tocó ir, o sea, con el solo deseo de querer ver qué más había, yo paré en el mar de Tampi, yo paré en la playa de Miramar y en esa playa de Miramar me quedé asombrado ante la belleza de aquel bosque de pinos que era un entramado, un urdimbre de ramas en las que no podías pasar, no podías caminar y todo estaba lleno de ese bosque, una cosa maravillosa. De ahí me trasladé a lo que fue el muelle de Tampico y pude ver cómo trabajaban barcos moviendo oro, plata, víveres y de repente estoy nuevamente en mi casa, en la casa de mi madre, de mi padre y estoy pegado en la parte superior de lo que es la casa en un ángulo de donde puedo observar todos los trabajos de parto. En el momento en que soy sacado del cuerpo, en ese momento cuando respiro, hago la aspiración, es cuando siento que un viento fuerte me mete al cuerpo, sin embargo yo no pierdo la conciencia, porque para eso ya había trabajado yo en otras vidas, para eso se trabaja, o sea, la inmortalidad no es en sí, este, el hecho de conservar un cuerpo por miles de años, es la conciencia ininterrumpida entre las muertes y los nacimientos, siendo los cuerpos simplemente vestiduras que cambias en cada encarnación. ¿Y cuántas recuerda? Recuerdo dos. La donde muere 70 días antes y la anterior. La anterior, sí. ¿Qué era en esas dos? En una fui gitano francés, manejé el primer tarot y se lo entregué físicamente a Elifaz Levy. En esta ocasión, este, me toca después trabajar. ¿Elifaz Levy, creador de Baphomet? ¿El dibujo de la figura? Así es la figura de Baphomet, que aparece en el libro Domi Ritual de la Alta Magia. ¿Sí? Entonces, el Baphomet es en realidad una figura que muchos le tienen miedo, pero que en realidad aglutina todos los elementos de lo que es el hermetismo. La sabiduría, la sabiduría oculta y la sabiduría eterna. ¿Ya? ¿Y en la siguiente? Este, trabajé, trabajé con Ariste Crowley, manejamos el tarot. La mitad del tarot corruleano me pertenece en cuestión de imágenes. Pero en esta ocasión hay un proyecto muy grande. César Herrera. ¿Se refiere al maestro Crowley? A maestro Crowley. Que decía que hacer tu voluntad sea tu única ley. Así es, a sabiendas de que en esta vida, cada quien paga lo que consume, como en el bar. Así es. Entonces, en esta ocasión tenemos el proyecto, el maestro César Herrera Arranger, para quien le mando un saludo. A quien le mandamos un gran saludo. Que por cierto, hablé hoy con él, esta mañana hablé con él porque va a estar aquí en Navegante Podcast. Vamos a tener el proyecto de hacer un nuevo tarot. Un tarot de 108 cartas, que es el, prácticamente es el, el Japa Mala y sus 108 cuentas. Pero en este caso es la develación y ya la presentación como el oráculo universal, el espejo de las visiones de los magos y de las personas psíquicas. Maestro, una pregunta que es este recurrente es, si usted es un chamán, es un brujo, es un curandero, ¿qué es usted? Soy un ser mágico. Yo no me considero ni chamán, ni brujo, ni curandero. Mi presencia es medicinal, mi persona es medicinal, yo soy la medicina. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no necesito de hierbas para curar a las personas, yo no necesito de cristales, yo no necesito de nada, simplemente necesito de mi voluntad. La voluntad del hombre es la voluntad de Dios. Y así como usted ejercita un músculo, como los hemos visto en el fisiculturismo, también paradójica, o sea, lo vemos también en la mente. La voluntad es un músculo que si lo ejercitamos puede lograrse eso. Y el ejercicio de la voluntad viene, al ser abstracto totalmente, viene evolucionando con lo que se llama el átomo cimiente, el núcleo del ser, la esencia del ser. Entonces, yo he trabajado esta voluntad, no de esta vida, sino de vidas anteriores. ¿Y cuáles son sus poderes, maestro? Mis poderes son de sanación, de adivinación, no adivinación. Sí, yo soy adivinador, entonces prácticamente hago lo que es el manejo del tarot, ya que el tarot contiene en sí todo el simbolismo sagrado para aquel que sabe ver en él, ahí encuentra la sabiduría. ¿Qué es adivinación? La adivinación es prácticamente el arte de saber las cosas, a veces sin que te las digan y a veces haciendo uso de cualquier elemento, como pudieran ser estos poliedros, que al dejarlos caer, ahí tenemos por ejemplo un número, un número 12 que nos dice que tú traes un apostolado de servicio hacia la humanidad y que ese apostolado debe de llevar a los seres humanos a lo que es el equilibrio. Pero tenemos también este otro número, que es el número 18, y el 18 dice que tú eres una persona sumamente envidiada, que te han puesto muchos obstáculos en tu camino, sin embargo has tenido la prudencia de caminar. Si tú juntas el 12 con el 9, ¿qué número te da? 21. El 21, y el 21 es el universo, o sea, vas a lograr el éxito en todos los aspectos de tu vida. El sagrado cuaternario está favoreciéndote, cuando te hablo del sagrado cuaternario, te estoy hablando de las cuatro letras divinas que representan el nombre de Dios, los cuatro puntos cardinales, los cuatro vehículos del ser humano, y así mismo los cuatro elementos. Yo recuerdo cuando pude ver, porque de hecho la historia de cómo usted y yo hacemos contacto es muy interesante para mí, que no lo voy a contar yo cuando algún día me pregunten a mí, pero la cuestión es que es muy interesante, pero yo leía sobre usted y encontré un término, o alguien decía que usted practicaba la magia cristalina. La magia cristalina, así es, yo manejo la magia cristalina porque la magia no tiene color, la magia es incolora, el color se lo da la persona con el odio, la hace negra, pero con el amor la hace totalmente color de rosa, llena de amor, llena de ternura, llena de bondad, llena de humildad, llena de sanación. Nada más hay dos fuerzas, nos han hecho creer, de hecho el metafísico maneja mal el término, dice que lo opuesto al amor es el temor, está totalmente equivocado, lo opuesto al amor es la maldad y lo opuesto al temor es el valor. Celebremos juntos el orgullo de ser mexicanos con nuestra venta de independencia en MN del 5 al 18 de septiembre. Disfruten MN de los grandes y exclusivos descuentos que tenemos para ti en materiales y acabados para la construcción, además de muchos artículos para el hogar, visite nuestras tiendas Hidalgo, Miralta y Avenida Monterrey o ingrese a MNdelgolfo.com y realice su compra en línea, aproveche meses sin intereses con tarjetas participantes y que viva la venta de independencia de MN. Aplique restricciones. Usted ha sido consejero, pues es que son términos difíciles de usar, ha sido consejero o ha sido curandero o ha sido acompañante en la vida, compañero de vida de muchas personas, algunas que lo van a admitir y otras que no lo van a admitir, gente muy conocida, gente muy famosa incluso, gente de sociedad, de muy muy alta sociedad, políticos, algunos que no está autorizado, no tengo autorizado yo mencionar, pero ha sido compañero de la vida de muchas personas en esta corriente de vida y ha curado a muchas personas. ¿Qué es lo más impresionante que ha visto en ese camino, maestro? ¿Qué es lo más impresionante? Primeramente yo soy pragmático totalmente, soy incrédulo, pero la fuerza de la verdad y de los sucesos que yo he vivido me ha demostrado y me ha hecho creer en que existe un mundo fenoménico, un mundo paranormal que va más allá de lo que nuestros ojos y nuestro sentido perceptual puede, aparto perceptual puede percibirse. Lo que hablaba Jacobo Greenberg cuando se refería a la medicina de Pachita, ¿no? Sí. La gran curandera mexicana y quizá la más grande de la tierra, ¿no? Es la más grande del planeta. Del mundo, ¿verdad? Del mundo, sí. Sí, Bárbara Guerrero, Pachita. Gran Pachita, que curaba, ella decía que en asociación o gracias al hermanito, refiriéndose a Cuauhtémoc. Sí, fue el nombre que ella le dio porque normalmente cuando entramos en contacto con entidades superiores o con inteligencias o con el flujo de la sabiduría eterna, pues trabajamos con los bancos de memoria que tenemos y entonces le vamos a etiquetar, le vamos a dar un nombre a esa sabiduría que nos está llegando de lo alto o a ese poder. ¿Y qué ha sido lo más impresionante que usted ha visto, maestro? Lo más impresionante que yo he visto... ¿En una curación o en...? Últimamente tengo un caso muy delicado en el que... porque este lugar es un lugar mágico, como decimos, la Huasteca mágica, porque tenemos la cuestión de los duendes y es algo que molesta mucho a los vaqueros porque las yeguas les aparecen en la mañana con los crines totalmente tejidos, con los caballos cansados porque los duendes los hacen crecer, los hacen correr y los corretean y así amanecen. Pero en mi vida yo, a mi hija, así como tú tienes a tu hija, a la que se molesta si no la felicitas por la radio, yo tengo una hija llamada Anali, entonces esta hija, ahorita tiene pues 18 años, se acaba de cumplir, pero cuando estaba más chica yo usaba el pelo largo y a mí me tocó tenerla muy pequeña, vivíamos ella y yo nada más, y en un abrir y cerrar de ojos, a ella le trenzaron todo el pelo, los duendes, y entonces hubo que pagar para que le pudieran destrenzar ese cabello porque estaba trenzado, en forma de cinco puntas y luego amarraban pero con una fuerza y luego sacaban otros cinco puntas, cinco puntas, cinco puntas y luego lo unían todo, entonces fue una cosa muy difícil para poderles deshacer todo el tejido ese de pelo, me acuerdo que me cobraron mil pesos, pero como era una vecinita me cobraron seiscientos. ¿Le hizo un buen precio? Sí, me hizo un buen precio y me dijo tengo que cortar con tijera para ir deshaciendo todo esto, ¿Quién lo hizo? Le dije pues no le puedo decir, pero por favor este… Sí, arréglelele. Arréglelele. A César le esconden las cosas. Sí, y luego la vuelve a encontrar en el mismo sitio, la tiene frente de él y no las ve. Y no las ve. Sí, y entonces pues esa fue la primera y una segunda vez, pero ahorita me llegó una persona que en una brisa de ojos le hicieron una bola así de un tejido redondo como si fuera una cebolla, pero se requiere tener unos dedos delgadísimos o poseer un poder especial para hacer aquella bola tan pesada, se la hicieron en la parte posterior de la cabeza, quitándole una cantidad de pelo y aparte un tejido de más por un lado. Entonces esto… ¿Con cabello? Con su cabello. Ah, ok. Esto se lo hacen con su cabello. Ella para poder hacerlo quitar, se lo arranca y me lo lleva para que lo revise y vea de qué forma le puedo ayudar. Y le vamos a quitar todo eso. Primeramente Dios, el único y verdadero Dios. Vamos a quitarle eso. Y así como eso, aquí la Huasteca está llena de relatos. De hecho hay un libro que se llama, por ahí que no voy a decir la autora, pero voy a decir el nombre, se llama Con los pelos en la mano. Y este libro habla de cómo los duendes hacen tejidos, porque están realmente, llevan un orden. Están tejidos las crines de los animales en los cercados. Ya existe un museo por ahí de este tipo de tejidos. Y algunos, algunas fotografías de cómo son los tejidos que hacen con las crines. Y a veces son totalmente artísticas, que una persona humana pues no, no lo podría hacer. Sería muy difícil de realizarlo. Entonces este fenómeno lo tenemos aquí en la zona de las Huastecas, muy real. O sea, todo el mundo te puede hablar de los duendes. ¿Ese libro se puede comprar? Ese libro se puede comprar. ¿Lo venden? Sí, lo venden. Y si te metes tú a Google, pues ahí lo vas a encontrar, ahí vas a encontrar esa información junto con las imágenes de lo que ha habido. Bueno, hablar de, tenemos más... ¿Por qué no dice el autor? El autor porque no lo recuerdo. Y este, pero sé que es una sueca que vino, una sueca que vino a hacer un estudio. Y como siempre son los extranjeros quienes se llevan los conocimientos y dan a conocer cosas que tenemos con las que vivimos a diario. Sí, con las que vivimos nosotros. Entonces, los duendes los tenemos más cerca que aún que los extraterrestres. Entonces, porque te metes y un poco para la Huasteca empiezas a preguntar y te dan razón y te dan toda una secuencia de lo que sucede después de que el duende monta el caballo. Lo montan y lo hacen correr, lo dejan tejido y después esta gente, estos vaqueros, esta gente se va a buscar en el campo a ver en qué parte estuvieron. Y la señal es de que encuentran un círculo grande de puros hongos. Y eso quiere decir que ahí estuvieron estos espíritus elementales de nuestra amada madre tierra. Sí, de hecho hay gente que insiste en verlos hasta que les sucede. Con permiso. Adelante, adelante, es completamente suya. Oiga, maestro, ¿qué opina de los Nahuales? Entonces, el Nahual es un ser que en lugar de ir hacia arriba va hacia abajo, pero es un ser que tiene un poder y que no se transforma a través de rituales, no se transforma a través de aprendizajes. Es un ser que trae un gen, un gen de transformación. Estos Nahuales eran utilizados en la época de la colonia como guardianes de los grandes feudos. No se podían transformar, algunos se transformaban en jaguares, otros se transformaban en diferentes tipos de animales. Unos pueden simplemente ser un animal y otros pueden cambiar de forma. ¿Nunca he escuchado de una visión que tienen algunas personas en la playa de una persona que se convierte en ave, en pájaro? Sí. ¿Se ha escuchado eso? Sí, claro que sí. ¿Cerca de las escolleras? Sí, pero... ¿Lo ven que se para? Sí, vamos a Gárgola, así le llaman. Yo no... Que se mete a refinería, ahí hay leyendas en refinería. Será muy bueno recuperar la leyenda de la gárgola en refinería, a ver cuánta gente puede dar esa información, porque la han visto, ¿ah? Si eso no es algo nuevo. Y también es algo que sucede muy común fuera de lo que es nuestra ciudad, o sea, en las zonas rurales es donde debemos llevarse a cabo todo esto. Yo recuerdo que en la calle Abasolo te parabas tú aquí en Ciudad Madero y veías rumbo a lo que era el llano y veías tú cómo empezaban las luces a subir de una laguna. Eran brujas, supuestamente brujas, pero el Nahual es un ser que nace, que nace y que tiene el don de transformarse. Y no es, pero muchos de ellos son buenos y otros son malos y se han prestado también para, pues, para hacer trabajos oscuros. Entonces, pero ese es un gen, tiene que nacer la persona, así no se puede transformar de otra manera. Pudiera hacerlo a lo mejor, pero pues tiene que pagar con algo muy propio, no sé qué sea. Y si hablamos de las brujas, tú has oído hablar de las brujas y son seres lumínicos, porque lo que estás viendo tú de la bruja no es su cuerpo físico. Ella permanece en su casa, en su cama, dormida, y lo que sale es su cuerpo astral. La palabra astral significa luz y lo que vemos es luz. Entonces, esta luz se mueve y va cayendo en los puntos magnéticos donde se recarga y vuelve otra vez. O sea, es bajada por la misma fuerza terrestre y eso y se eleva nuevamente. Y así es como se mueve la bruja. Y regresa a la persona. Y regresa a la persona, por eso es mentira que hayan agarrado brujas y que hayan, eso es una vil mentira. A la bruja no la puede detener porque es prácticamente el cuerpo astral el que viaja. Es una luz, ¿no? Es una luz. No hay forma de capturarla, ¿no? No hay forma de capturarla. Y no es el ser humano. De hecho, hasta en fotografías, ¿no? Como que es difícil que aparezcan en la fotografía. Hay gente que afirma estarla viendo y no sale en la foto. Todas las fotografías que tú ves en Facebook y que te la pasan por YouTube, nunca vas a ver a las brujas ni a totalmente cerca y claritas. Siempre te le ponen mucha cosa oscura, deformada la fotografía. ¿Por qué es mentira? Es mentira. Usted me ha podido mostrar cosas muy interesantes, objetos muy interesantes, ¿no? Así es. Que sorprendentes, ¿no? Yo me sería difícil ahorita platicarle a la gente, ¿no? Pero hay uno que me llama mucho la atención, que no sé si puede explicarme un poco de cómo es que llega a sus manos. Ese cráneo que aparentemente es un cráneo extraterrestre. Es un cráneo alienígena que habla de la… es una… más bien es una crónica la que nos dejan a través de ese cráneo. Ese cráneo tiene la forma de un homínido en la parte posterior y en la parte frontal tiene lo que es la forma de un pez. Y es de los homínidos que se van, no están diciendo que hace cien mil años o no sé cuánto tiempo se fueron hacia lo que fue el mar. Y entonces el homínido se convierte en lo que es un ser inteligente y son pues los seres que vemos a veces en las naves salir del agua. ¿Por qué se meten al agua? Porque realmente ellos son acuáticos. ¿Y son… eso es parte de nuestra evolución? Es parte de nuestra evolución. Hubo una justa posición donde se separan, una y, no sé si se separan. Unos se van a lo que es el agua, otros se van al centro de la tierra, otros se van al espacio exterior que tiene la tecnología y otros se quedan a la superficie. Nosotros somos de la superficie, por eso somos bien superficiales. Es correcto. Y cada vez más, creo, ¿no? Así es. Como humanidad cada vez más. Sí. Oye, maestro, este… ¿por qué dicen que usted es el guardián del cristal? Le comento algo antes de que me responda. Sí. Yo, lo que yo pude indagar, a pesar de conocerlo, yo pude indagar que dicen que usted le fue entregada una piedra en algún momento y que esa piedra debía de ser puesta aquí en esta tierra para equilibrar, proteger, sanar o algo así esta zona. Y no sé por qué, pero lo relacionan de alguna manera a usted con el maestro Jesucristo. Hay una relación, la gente dice algo así. A mí me gustaría, precisamente para que la gente entienda, que usted me lo explique. Sí, que se lo explique. Bien, pues es una historia en la que yo siempre acepté ese mundo que está más allá de nuestro aparato sensoperceptual, porque yo me considero una persona que he viajado en el tiempo y que he utilizado los nombres que requiero para cada misión que me es concedida realizar. En esta ocasión yo soy un mensajero y traigo un mensaje grande y ese mensaje está encriptado dentro de ese cristal. Pero, hablando de estos cristales, mi formación es totalmente filosófica, psíquica, desde la edad de los 12 años, a través de una escuela que existió en Tampico, que se llamó la Asociación de Estudios Psíquicos y Filosóficos, en la que la canalizadora, la psíquica, se llamaba, o facultad, se llamaba Matilde Fernández de Aliciaga. Ella, pues, deja huella dejando un acervo cultural de 100 libros aproximadamente o más. Ella los recibía a nivel mental. Entonces, cuando ella entraba en trance, nadie la podía sacar de ese trance. Y lo que estaba ella dictando, porque lo estaba recibiendo, estaba siendo grabado en cinta magnetofónica y con un micrófono que se le ponían para estar, que estuviera hablando y hablaba por horas, sin que por esto tuviera errores de dicción ni de ningún tipo. A veces simplemente un pequeño garraspeo que se eliminaba, pero todo era totalmente perfecto. Yo aprendo ahí a meditar y aprendo a canalizar y aprendo a manejar lo que es la parte lógica de la vida. Por eso es que yo no creo muchas cosas que se dicen. La gente a veces simplemente lo que te conoce de metafísica es lo que ha leído en los libros, pero yo he tenido contacto con lo que es la hermandad blanca, he tenido contacto con la jerarquía de la luz, he estado en contacto con maestros ascendidos como Ramsés II. Y pasaron los años después de este suceso, que fue un suceso muy dramático, que ojalá tengamos el tiempo de poderlo platicar, ya que es cuando se crea lo que se llama el domo de protección, que es creado desde lo que es el Cerro del Bernal hasta lo que es Tampico y parte de lo que es Pueblo Viejo, para proteger lo que es la zona de los ciclones. Pero no solamente era el enterrar barras de metales, sino también enterrar cristales. Y se enterraron tres cristales que venían, cristales rojos, que son neuronas galácticas, que venían para fortalecer la zona, son los que rechazan juntamente con los metales, crean una sinergia, crean un domo de energía que hace que se retiren las tormentas. ¿Te imaginas tú qué hubiera pasado si esa nube gigantesca que venía desde Altamira? Porque desde allá se extendía hasta Tampico, no sé si lo sepas. No. La última nueve, ¿cómo no? Sí la vi, pero no sabía que era desde Altamira. La vi nada más las fotos en la playa. Sí, sí, venía desde Altamira, pero esa nube ya estaba cargada, estaba oscura, estaba llena de agua. ¿Me puedes decir tú qué pasaría si esa nube hubiese cruzado? Porque se mantuvo a un límite, a orillas de lo que fue el malecón, a orillas de la playa, hasta Altamira. Pero si se hubiera cruzado a lo que es la ciudad y hubiera soltado el agua que traía. Mire, con el rato que llovió antier, hubo unas personas que se quedaron varadas en la avenida Monterrey, los tuvieron que sacar los soldados. Imagínense la inundación con algo de ese tamaño. De esa magnitud, era un peligro. Ahí podemos ver también el apoyo de los alienígenas, deteniendo esa masa de agua tan grande que se nos venía. Ya no hablemos si venían comandados por algún ovni, si había vida inteligente dentro de la nube, sino la cantidad de agua que traía y que no pudo penetrar lo que fue la ciudad. Porque debió haberla penetrado y haber dejado caer toda esa cantidad de agua. Pues bien, le hago mención de esto porque las barras que se pusieron desde lo que es el Cerro del Bernal hasta Tampico y los cristales que se enterraron fue para controlar este tipo de fenómenos que ya no afectaran Tampico. ¿Quién es el cristal? Me pregunta el cristal. Bueno, como era un cristal muy especial, este cristal es llamado la piedra Chintamani. La primera vez que aparece esta piedra, la misión de Matilde Fernández de Eriziaga era mover esta piedra y enterrarla para que no solamente fuéramos protegidos de los huracanes, sino que también obtuviéramos una conciencia con pensamientos de coherencia y de adelanto espiritual. Para eso es, y para sanar todo lo que es la atmósfera del planeta. Para eso era esa neurona galáctica. Entonces, ¿qué sucede? Que los seres agresivos, los seres que no quieren la evolución de nosotros, la persiguieron. Pero Matilde tiene una capacidad que pocos saben. Ella podía moverse en las dimensiones. Ella se mueve a una dimensión paralela y esconde el cristal. Pasan 60 años y de cierta forma a mí me es entregado por la jerarquía de la luz este cristal. Me indican dónde lo entierre. Soy de las únicas personas que sabe dónde está enterrado ese cristal. Y me obsequian un pedazo de ese cristal que poseo. Por eso hay algunas personas que erróneamente, no creo que con mala intención, pero erróneamente, o no percibo mala intención, creen que no lo enterró. Que lo mantengo. Que todavía lo tiene. De hecho le digo esto porque yo lo escuché a alguien decirlo en una reunión en la que usted fue mencionado, que no sabían que yo tenía una cercanía con usted, yo escuché eso. Es que no, dicen, es que él dice tener la misión de enterrar esta piedra, pero todavía la tiene. No, yo enterré el cristal grande del tamaño de un huevo porque venía cubierto con muchas, este cristal venía, cuando a mí me lo entregan, son tres seres de la hermandad blanca, de la jerarquía de la luz. Perdón ahí que lo interrumpa, ¿esa entrega es como algo, como lo que hablaba Pachita? O sea, es en otra dimensión o es físicamente, llegan, tocan a la puerta y la entregan? Bueno, es que son seres que pueden cruzar las dimensiones. Ok. Entonces, a mí me esperan en lo que es el pie de la sirena de nuestro amigo César y yo pensé que era un obsequio de un amigo que viaja por el mundo y voy rápido en un taxi a recoger lo que me hayan dejado ahí y me encuentro con estos seres y me hacen entrega de esta pieza dentro de una sábana blanca. Y entonces, llego yo a casa y me dan las indicaciones de que debo de enterrarlo y empiezo a quitar las cáscaras que tenía como una especie de cáscara de piedra como de calcio y se empieza a descubrir un cristal totalmente azul, luminoso, que traía un pedazo de cristal. Me dijeron, la parte de arriba se la arrancas con algo y eso se va a desprender, hazlo con una espátula. Esa es la que yo he visto, ¿verdad? Sí, entonces, eso es lo que vas a tener tú y entonces yo lo hago, pero cuando yo estoy quitando los pedazos de ese material, encuentro también un gel que se me cristaliza y se forman cristales, cristales de un gel pues que no pertenece a esta dimensión, que no pertenece a ese mundo. La piedra, yo la llevo y la entierro, la entierro y el día siguiente me regalan un caracol. Llegan y me tocan y me entregan un caracol, ya empiezo yo a recibir regalos dimensionales de otros planos dimensionales y empiezo yo a hacerme de más obsequios y me empiezan a entregar más cristal porque recibimos un ataque muy fuerte, porque nos quisieron quitar el cristal, fuerzas oscuras nos quisieron quitar el cristal. Entonces, conforme nos fuimos llenando de más elementos, de más cristales y de más cosas, fue como estos seres se fueron alejando. ¿Por qué? ¿Por qué estos seres negativos quieren este cristal? Porque detrás de este cristal existe la capacidad de generar un pulso lumínico a través de una pequeña luz o de una luz potente, como la queramos aplicar, que puede cambiar, crea filtros. Si tú lo tomas en tus manos, puede crear un filtro azul o puede crear un filtro verde, rosa, rojo, amarillo, pero a través de estos filtros podemos ver lo que es, cómo está tu sombra. Es increíble, pero en tu sombra tú cargas una cantidad, una cantidad muy grande de cosas que tú ignoras. Puede estar llena de pelos, puede estar llena de parásitos astrales y pueden aparecer lo que son las capas álmicas de vidas pasadas. Por eso a veces en la sombra que te genera este cristal puedes ver rostros, pero desconocíamos qué más podía ser el cristal. Descubrimos que podía jalar lo que es el oro etérico. Hay anillos que yo puse porque escuché el sonido, lo puse al lado y se me pintaron totalmente de oro, oro etérico. El oro, el oro, el oro para la poca gente, para la gente que lo ignora, el oro viaja, el oro no se crea en la tierra, el oro nos llega del espacio en forma etérica, en forma de un polvo muy fino que se va acomodando en el planeta. Entonces el oro se ha traído por su elemento contrario que es la plata. Entonces los anillos se me convierten, prácticamente me tiñen de oro y empezamos a descubrir qué más propiedades tiene este cristal. Y descubrimos que el cristal trae un mensaje para la humanidad de este tiempo. Estamos luchando mucho, la hermandad blanca, la jerarquía de la luz y aquellos que estamos trabajando, que somos obreros de la luz, para que la gente tenga una expansión de conciencia, para que pase de este nivel subhumano en que nos encontramos. Porque el ser humano no ha encontrado todavía el nivel que requiere. No ha pasado al nivel humano. Jesucristo pasó el nivel humano y avanzó hasta convertirse en un superhombre, sin que por esto sea el Dios que mencionan las religiones. Que no voy a hablar de ello porque yo no quiero que se molesten, pero realmente la creación de los dioses hombre, como hablamos de Buda, como hablamos de Zoroastro, como hablamos de Jesucristo, no es más que la evolución de la idolatría, desde lo que son los petroglifos, pasamos por lo que son los animales, las figuras de los dioses, y en la última evolución de esta idolatría viene la adoración del hombre por el hombre y la deificación del hombre por el hombre. El hombre crea dioses y crea religiones para someter al hombre. El único Dios verdadero está más allá del concepto humano y finito. De hecho, los que usted mencionó ahorita, jamás en ningún escrito, en ningún texto, dijeron que ellos eran dioses. Grupo Educativo Madejo, apasionados por ser. Maestro, hay una historia de las muchas historias que ocurren alrededor de Martín Cronos, que quien lo conocemos sabemos muchas, yo me sé bastantes, pero hemos oído muchas. Hay una particularmente, que particularmente a mí me llama mucho la atención. Hay un momento en esta vida en el que usted muere, o aparentemente muere, o casi muere, no sé cómo decirlo, tiene una experiencia cercana a la muerte corporal, y de pronto usted revive, reaparece o despierta de nuevo con los médicos, pero usted trae de otra dimensión a lo que estoy viendo aquí, que creo que es lo que estoy viendo, un pacto de eternidad. ¿Me puede hablar de eso? Claro que sí, yo he muerto tres veces, he regresado, mi corazón está en forma transversal, hace 10 años tuve una deshidratación muy grande, entonces me sobreviene un infarto, y al caer el corazón, como era una cardiomegalia, un crecimiento, el corazón se desprende y queda sostenido en lo que es el diafragma, y está en forma horizontal, pero esta historia es más larga, es de más atrás, es de los años 80, cuando yo tengo un infarto, entonces me entregan a mí este medallón, que es un pacto de inmortalidad, simplemente tal vez fue una forma para que no me olvidara de que esto es real, porque en esa ocasión yo muero y empiezo a caminar en un mundo de luz cruzando un río, y en ese río, ese río yo veo que ese río es cristalino, y que los movimientos son de una forma vibratoria, tanto de las manos, como de la caída de las hojas, de los árboles, y entonces yo veo que a mitad del río hay una piedra blanca, como asiento, como si fuera de mármol o de granito, blanca totalmente, y ahí está sentado el Maestro Jesús, y yo manteniendo mi conciencia, porque yo puedo mantener mi conciencia fuera del cuerpo, en estado onírico, y en estado astral, y estando yo en esta situación de muerte, lo veo, y digo, qué oportunidad tan grande de poderlo ver, qué le puedo preguntar, porque no lo voy a volver a ver, tengo que preguntarle algo, y entonces me dice, no puedes pasar, porque tu tiempo no ha llegado todavía, le digo, querido Maestro, ¿qué es la vida eterna? y él me contesta, me dice, la vida eterna no es la no es la la conservación del cuerpo físico, sino la la conciencia ininterrumpida de de lo que tú eres, entre las muertes y los nacimientos, o sea, eso es la conservación del recuerdo, la conservación de que Carlos Domínguez sabe que va a pasar a otro cuerpo, y no se olvida de que de lo que es, esa es la vida eterna, ya dentro de la vida eterna, dentro de la inmortalidad, ¿qué ocurre? hay hay este hay evolución también, primeramente simplemente renaces, el ser que está que recibió este don, cuando vuelve a nacer se le llama renacido, porque está renaciendo conscientemente, la persona y de la persona que no ha pasado por este proceso es una persona que nace, el que está consciente es renacido, pero después llega un momento en que la persona ya puede transmigrar de un cuerpo a otro, o reconstruir cuerpos que necesita, si la persona va a morir, hacer un acuerdo para tomar ese cuerpo en el momento de que parta y poderlo reconstruir. y en ese momento usted en ese en ese trance recibe esa joya. Recibo esto y lo agarro con mis manos porque no tenía esta esta reaza, era simplemente la moneda, el medallón, solo, entonces yo lo agarro y lo aprieto y cuando tratan de abrir mis manos los médicos, este, yo traía esto, ellos creyeron que ya lo traía, pero yo realmente este este medallón viene de otro plano. Ya, maestro, usted entiendo que que cura a personas que lo buscan, como ya le dije, tiene artistas, políticos, este, gente común y corriente y de todo, ¿no? Este, que se acerca con usted, eso sí, ¿verdad? Mi trabajo es como el acto sexual, privado, privado, ya, sí, como, a ver maestro, ¿con qué va a salir? Sí, totalmente, privado, sí, ya, sí, comprendo, confidencial, es, lo entiendo de esa parte, entonces la gente recibe curación a través de las canalizaciones, barridas, a través de la cura con cristales, entiendo también que no lo necesita, pero la gente, usted sabe que quiere ver eso. La gente quiere, yo, yo investigué el origen del, del amoníaco, por qué es que se utiliza, yo, yo investigué sobre el manejo de lo que es el huevo, yo investigué, cada cosa que utilizo, yo hice el trabajo de la investigación, yo no soy el tipo de chamán, este, imitador, que simplemente sigue, sigue la, la, la costumbre, o simplemente porque vio por imitación, yo me dedico a investigar, yo soy un investigador, o sea, yo no soy, este, una persona que imito, tampoco mi abuelita me enseñó, ni tampoco curo con Diosito, porque si te curas, pues, este, fui yo, y si no te curaste, pues fue Diosito que no quiere, no, yo asumo una responsabilidad, ante la sociedad, y ante la persona que está conmigo, porque merecen mi respeto, ¿y eso incluye la curación a través de plantas, a través de muchos elementos? Todos los elementos, son sagrados, de hecho, este momento que tenemos tú y yo, es sagrado, porque, aunque las religiones te hablan de muchas cuestiones, no te hablan de ese aparatos en superceptor, que tienes para percibir, la belleza de la naturaleza, tú tomas un trago de agua, y ese trago de agua, este, tú lo sientes en tu garganta, y es a través de tu garganta, y de tu vivencia personal, como tú vas a decir, esto es real, no puedes experimentar una gota de miel en tu garganta, a través de la gota de la garganta ajena, ni la lluvia en otra piel, tiene que ser a través de ti mismo, y esto te lo dio el ser superior, juntamente con cuatro atributos divinos, que es la mente creadora, la conciencia, la voluntad, y el libre albedrío, y esto te convierte en Dios, y te hace responsable de tus actos. La gente, por ejemplo, el programa de radio, nos llaman con frecuencia, para preguntarnos, que si podemos deshacer amarres, que si podemos devolverles al ser amado, que por cierto, yo no entiendo eso, yo le digo, si ya se fue, ya, celebrenlo, ¿no? Cada persona. Alégrese, pero bueno, es una broma, pero el punto, maestro, es, ¿cuál es la, o sea, le ha tocado a usted, que alguien llegue con un trabajo así, algo que le hayan hecho algo muy malo, y usted lo haya podido ayudar a deshacerlo? Claro que sí, no solamente a, a personas, este, securó, o sea, normales, ciudadanos, también, este, a sacerdotes, a, a ministros, a gente de la política, eh, les hemos hecho, desaparecer, cosas que tenían, y que no eran, por eso se llama hechizo, porque está hecho, no es un, no es una cosa normal. No nació con él, no es natural. Yo a la gente le quito aquello que no le corresponde, aquello que fue puesto por envidia, por mala fe, eh, se lo quito, porque para mí no es difícil realizar esto. Lo difícil es que la gente pueda creer que a través de un simple pase, a través de un simple símbolo, se pueda quitar las cosas, entonces yo tengo que hacer uso de las plantas, del agua, de perfumes fuertes, del amoníaco, de mil cosas, cuando yo realmente no requiero de nada de eso. Yo simplemente, con mi palabra, porque el verbo, el verbo, el verbo crea, el verbo destruye, el verbo genera vida, entonces el verbo es parte de ese OM sagrado que recorre a la tierra en su ciclo de 24 horas, o sea, el sonido. ¿Y cuál es el trabajo más fuerte que ha eliminado usted de alguien? ¿Qué es lo peor que ha visto? Bueno, si tú hurgas, si tú hurgas un poco en mi historia, en mi biografía, preguntas y das con las personas, porque la gente que yo he sanado tiene nombre, tiene apellido y tiene dirección, o sea, yo no soy ningún charlatán, y para la gente que lo dude, que me lo diga en mi cara, que estoy dispuesto, o sea, a demostrarlo. Estas personas, yo estuve sacando gente con enfermedades de psiquiatría, en el hospital psiquiátrico que tuvo en su momento el señor Valentín Luna. Entonces, en ese tiempo, yo estuve sacando gente con enfermedades y las estuve sacando con altas voluntarias y a mí me los entregaban con camisa de fuerza. En ese tiempo, yo tenía, pues no sé, 24 años aproximadamente. Si tú me dices ahora que si lo vuelvo a hacer, pues lo voy a pensar, pero esa es una etapa, una parte de mi vida que nadie me puede quitar, ninguna persona que se dedique a cualquier tipo de terapia me puede quitar ese derecho que yo tengo histórico aquí en Tampico de haber sacado gente con altas voluntarias de los hospitales y eso me da a mí aquí un lugar y una preponderancia. Está hablando de personas que estaban desahuciadas, digamos, con enfermedades mentales, esquizofrenia, cosas así, y usted las curaba. Yo no curo, el que cura es el poder superior. Pero esas personas se reintegraban a la vida normal. Se reintegraron a la sociedad. ¿Existen aún? Existen. Hay nombres. De hecho, le diría yo que casi vivo de caridad de mucha gente que ayudé en su momento. Yo veo mucha gente que ha trabajado este mismo tipo de arte y que están en unas situaciones bastante difíciles. Yo no puedo decir lo mismo, puesto que a mí toda esta gente con la que yo trabajé a la gente que yo le ayudé, a mí siempre me están hablando. Martín, checa tu cuenta. Martín, ve al banco. Martín, ¿qué necesitas? A veces me llegan a mi casa, que es tu casa también. Gracias. Y me lavan los trastes, las nietas o las hijas de esas personas, me atienden en la cama y todo, o llega de repente un muchacho y a ver, déjame checarle los ojos, se ve cómo están, oiga, le falta esto, le falta lo otro. Y así. Entonces, siempre he recibido este tipo de... Yo me he topado con la gratitud, yo me he topado con el amor y me he topado con la amistad, así como la tuya. Gracias, Martín. Y te lo agradezco mucho de corazón, del corazón, desde lo que es mi corazón, del corazón. Igualmente, yo me siento muy honrado de su amistad, de su cariño. ¿Y se ha topado con la ingratitud también? Es todos los días. La ingratitud es algo que vamos a... Es cotidiano, ¿no? Es cotidiano, si es cotidiano, eso es parte de nuestra naturaleza. El ser humano es depredador desde que viene evolucionando a través de las aguas. Entonces, desde entonces, vamos viendo que el pez grande se come al pez chico y esta forma de depredar se hace más fuerte cuando pasamos al nivel humano porque ya tenemos el razonamiento. Entonces, en lugar de hacernos menos agresivos, ahora somos más agresivos hasta el grado de poder crear escaleras con los huesos de nuestros amigos y de nuestros hermanos. Terrible, ¿verdad? Celebremos juntos el orgullo de ser mexicanos con nuestra venta de independencia en MN del 5 al 18 de septiembre. Disfruten MN de los grandes y exclusivos descuentos que tenemos para ti en materiales acabados para la construcción, además de muchos artículos para el hogar. Visite nuestras tiendas Hidalgo Miralta y Avenida Monterrey o ingrese a mndelgolfo.com y realice su compra en línea. Aproveche meses sin intereses con tarjetas participantes y que viva la venta de independencia de MN. MN su aso confiable en la construcción. Aplica restricciones. Es terrible la situación que estamos viviendo, pero volviendo a la cuestión de lo que es los cristales. Los cristales quedan enterrados en la playa de Miramar. Cristales de origen alienígena quedan enterrados en la zona de lo que es la entrada al malecón. Ahí hay un, ahí está enterrado uno. El siguiente está enterrado en donde estuvo ubicado el reloj que estaba por el Hotel Ritz, reloj de sol y el tercero cerca del hospital naturista. Y el cristal que se enterró está a la altura de un pequeño hotel que se llama El Caracol. Exactamente en esa línea ahí está enterrado ese cristal. Es el cristal azul que sirve para que haya una expansión de conciencia, haya una sanación para el medio ambiente, es para ayudar a que la gente evolucione y este cristal está emitiendo mensajes y cosas muy interesantes. Ahí está enterrado, está cumplida la misión y soy el guardián del cristal porque conozco el sitio donde fue enterrado y porque conservo una parte de ese cristal. ¿Y qué pasa si alguien los encuentra? No pueden encontrarlos porque estos cristales se han integrado ya a lo que es el lugar. O sea, no los van a poder no los pueden encontrar, no pertenecen a esta dimensión. No los podrían ver. Fueron sembrados ahí. Como si fueran semillas. Como si fueran semillas. Te hago un poco de historia. Estos cristales vienen desde lo que es lo que es Sirio. Pasan por la constelación de Orion. Son enviados en un transbordador a lo que es el planeta Tierra hace miles de años. Llegan a la Tierra y son entregados a los lamas. Se forma la sociedad de lamas y los lamas significan llamas. Son las llamas del conocimiento. Adquieren sabiduría. Tienen ese cristal maravilloso. Pero para ese tiempo ya existía una ciudad de gente sabia que era Chambalá. Y entonces ese cristal es llevado a Chambalá y los lamas quedan como guardianes también de fragmentos de ese cristal. Después de ahí llega un día Nicolás Roerich un gran pintor psíquico y es el que tiene contacto con Chambalá con lo que es la ciudad de la hermandad blanca. Entra en contacto con ellos ellos le permiten ver el cristal le dicen que son tres piedras y una se encuentra en Medina otra está en un está desaparecida y la piedra Chintamani que es supuestamente la piedra que concede deseos no concede deseos te regala aquello que tú necesitas no lo que tú quieres. entonces se forman las Naciones Unidas entonces la primera los lamas el conocimiento espiritual en segundo lugar aparece la unión de Naciones Unidas para proteger al ser humano y ahora viene para dar un mensaje para que el ser humano vuelva a lo que es este su origen su su volver a lo esencial a lo que realmente tiene el valor en este caso viene para acabar con todo lo que es el falso esoterismo porque estarás de acuerdo conmigo que hay mucho esoterismo mucha gente mintiendo mucha gente que está siguiendo a personajes que que no se sabe o sea no tienen fundamentos sus sus creencias igualmente muchas muchas religiones que ya llegaron a su a su a su donde tienen que llegar ya no hay más para dónde dar ya son inoperantes totalmente las cuestiones de fe entonces el cristal te está haciendo que vuelvas a tu religión verdadera cuál es tu religión verdadera la que viene de tu corazón que vuelvas al amor a tu esencialidad al amor a la bondad a la humildad a vivir la verdad de la vida con sus cosas buenas y malas que posee pero ya sin un ministro sin un sacerdote simplemente conectado conexionado con la voz de la sabiduría eterna eso es lo que viene a darnos este cristal cuando usted ve a una a una persona usted sabe de que está enferma a veces se me permite saber de que está enferma la persona que trae en su corazón que como está su estado de ánimo su vibración difícilmente podemos podemos este engañar al al ser interior porque si existe algo que que tú manejas que es la como se llama esta esta ciencia psicológica que es la que es la que maneja la la cuestión de la de la vista de los movimientos gesticulares la neurolingüística la neurolingüística a través de eso pues tú darte cuenta de cómo está actuando la persona pues una persona que es psíquica puede estar dentro de tu cuerpo puede estar dentro de tu cabeza puede estar dentro de de lo que es tu esfera mental si puede ya la gente cuando estamos en los programas de de radio hablan montones de personas cuando está usted ahí con conmigo a veces estoy percibiendo yo este dolencias problemas de las personas cosas pero no no mi ética no me permite decir más allá o sea les 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 comento someramente lo que lo que estoy percibiendo nada más pero la que la gente llama este fenómeno yo lo he vivido o sea yo he estado con usted afortunadamente cuando pasa esto la gente llama da la fecha de nacimiento usted les empieza a hablar y yo escucho porque eso sí me lo ha contado como ah ah este ah sí 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 claro sí o sea como que ellos dan la dan la respuesta de que es verdad lo que usted está diciendo es que yo tengo un hijo sí señora pero su hijo es especial su hijo tiene no es tiene vive en otra realidad su hijo así 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 no pues sí es que mi hijo no sea casado mi hijo así así o sea yo estoy entrando en el mundo de su hijo y estoy percibiendo lo que está sucediendo maestro un día perdón que lo interrumpa un día usted le dijo a una persona estando yo que su hijo algo parecido a esto que dijo pero le dijo usted que su hijo vivía en otra dimensión sí que su hijo no estaba enfermo no que estaba perfectamente sano y que vivía en otra en otra dimensión y que estaba bien sí que no se preocupara por él y después la persona me mandó un mensaje horas después que estaba sorprendida porque ella no le dijo que su hijo había muerto este eso fue algo sí muy fuerte para mí porque ya que le había usted explicado todo eso como que no no se preocupe su hijo está bien después la persona me llama me dice que yo no alcancé a decirles que mi hijo falleció y yo quería saber eso lo que él me respondió impresionante maestro como lee la fecha de nacimiento no solamente la fecha de nacimiento es un pretexto así como cuando la gente va a ir a pelear que ¿por qué me diste que vas a ir al restaurante? no que el café está quemado que está amargo el café a veces vamos al café porque es un pretexto para platicar para dialogar no es sencillo luego está bien feo el café no es sencillo que vayamos a ver es decir café catadores de café es correcto igualmente cuando la gente pregunta me da su fecha es una forma de yo poder entrar en su en su esfera en su esfera mental entiendo y para poder este decirles realmente que es lo que les está diciendo la sabiduría eterna eso lo lo comprendo bien y hay personas que que reciben de ustedes esos cristales esos obsequios que usted hace algunas personas que por cierto está el proyecto de pronto de poder poner a disposición de la gente esos esos hermosísimos cuarzos que ya se van a se van a hacer mediante una una remuneración una cooperación de la gente pues para que usted pueda seguir trabajando este este tallado ese cuidado que hacen de las piedras y sobre todo conseguirlas y aparte saber cuál es la la que le conviene a cada quien porque la gente va y se compra este las piedras porque las ve bonitas ¿verdad? entiendo que cada cuarzo tiene propiedades diferentes ¿verdad? así es es como la naturaleza la la realmente el cristal de cuarzo es el es el distole y el diástole de lo que es el respirar de nuestro planeta nuestro planeta está vibrando con la carga energética del cristal está en contacto con el universo lo que lo pone en contacto con el sol y con los demás planetas son las cargas de cuarzo que existen acumuladas a nivel geodésico por todo el planeta entonces el cristal de cuarzo al traer un cristal de cuarzo es estar conexionados con el universo y con nuestra amada madre tierra dicen que los cuarzos son son piedras que están vivas que son las únicas piedras que existen en este plano son guardianes que están vivas son inteligencias en un proceso de evolución son los futuros planetas que tendremos son semillas de las estrellas usted puede adivinar el futuro maestro de alguna forma de alguna forma porque la gente siempre le pregunta esas cosas llaman al programa preguntarle como le va a ir en el negocio como le va a ir en el emprendimiento si van a tener un buen año una buena cosecha el instrumento más importante que fue creado por el intelecto humano la herramienta más real es el tarot el tarot fue creado por los siete magos del planeta tierra entonces el tarot nos dice infinidad de cosas que a veces ignoramos como por ejemplo aquí vemos que para ti tu estrella tu estrella hoy brilla más que nunca te va a ir perfectamente bien vas a pasar por enfermedades pasajeras una buena relación con tu pareja hay cuestiones que te están causando un poco de desasosiego sin embargo tienes la respuesta por parte de la gente que te quiere y que te estima vas a recibir regalos así mismo vas a hacer alianzas para otras cosas más grandes que vienen que ya están en puerta y que se van a realizar el triunfo está marcado en tu vida con buena salud y con un buen cierre de negocios para ti así es como te habla el tarot muchas gracias oiga me puedes decir de acuerdo con el tarot como le va a ir a navegante podcast bueno pues ya te lo ya prácticamente ya te lo ya te lo dijo aquí pero aquí dice que va a brillar tanto como el mismo sol mira esta carta es el sol es el sol y esta carta habla de que va a ser excelente no hay nada más grande que el sol tú eres un hijo del sol en cuestión de de alianzas y de crecimiento pues va para arriba y esto es para ti es la carta del emperador en este caso el emperador aquí eres tú porque tú eres el jefe eres el director de esto celebremos juntos el orgullo de ser mexicanos con nuestra venta de independencia en MN del 5 al 18 de septiembre disfruten MN de los grandes exclusivos descuentos que tenemos para ti en materiales acabados para la construcción además de muchos artículos para el hogar visite nuestras tiendas hidalgo miralta y avenida monterrey o ingrese mndelgolfo.com y realice su compra en línea aproveche meses sin intereses con tarjetas participantes y que viva la mente de independencia de MN aplica restricciones ya muchas gracias oiga maestro hay una historia pues se me hace muy fuerte no estoy seguro si si la quiera platicar aquí pero hay una historia de un tesoro de un tesoro que fue encontrado en Tampico si este no ha sido para mi difícil este dar con cosas enterradas prácticamente yo encuentro cosas que yo necesito y y voy y las saco como si me dijeran aquí están y en esta ocasión yo estoy con el fotógrafo oficial de Miguel de la Madrid que lo tenemos aquí en Tampico que era el un personaje que no voy a mencionar porque ya no pertenece a este plano pues toda la gente que sacó este tesoro pues murió entre ellos hay un buen amigo este ahí yo les digo que hay un tesoro enterrado ahí por Avenida Hidalgo hay una casa que se quemó les digo no saquen ese tesoro porque ese tesoro tiene está comprometido con vida entonces ahí hay cosas antiguas ahí hay espadas ahí hay oro ahí hay piedras este de la huasteca y entonces pues por favor no lo muevan hay que curar el ambiente para que puedan estar mejores ustedes pero no sacar eso hicimos planeamos curar ese lugar en tres días y cuando yo iba a ir el tercer día la casa se quemó totalmente hasta quedar reducida a cenizas pero yo ya no podía perder contacto con las personas y ya no supe nada y se me perdieron las personas era una persona un anticuario que venía de de McAllen no perdón de Houston David Contreras era diamantero era anticuario y era maestro de inglés y había otras personas más entonces esa gente pues como eran anticuarios todos ellos fue como haberles este dicho vayan y sáquenlo y nos prácticamente escarbaron y sacaron lo que había ahí y esto sucede que se quema todo y el oro lo tuvieron que recuperar con coladores para poder colar la ceniza y sacar diamantes y oro y lo que se pudo y se acabó todo eso y esa gente se fue muriendo poco a poco se murieron todos los que participaron en esa en esa situación hasta ahí yo no sabía lo que habían sacado pasan 14 años y conozco a una persona que participó y me dice Martín si sacaron a mi me tocó vender una pieza en París y está en el museo de París sacaron esto y esto y esto y esto y él era el último que quedaba y también murió pero murieron de enfermedades bien raras de enfermedades raras todos murieron a uno de ellos pues le crecieron algunas membranas a los lados de los brazos cosas que no se dijeron porque eran demasiado extrañas membranas como como branques como de pez si como de pez y pues estaba relacionado con algunas maldiciones que tenía ese tesoro por eso normalmente yo no yo no tomo aquello que no es de mi mío que es eso maestro esto es un masajeador de cristal de cuarzo un masajeador muy interesante porque con esto se es para manejar lo que es la terapia de cristal ah ok si es una una de las piezas que voy a poner en no las quiero poner en venta porque la gente a veces piensa que uno les quiere vender de más pero hay mucha gente que las necesita y las va a pagar ya comprendo maestro ha sido maravilloso tenerlo aquí estoy muy muy contento estamos este muy honrados con su presencia y muy muy felices yo en lo particular me siento muy feliz siempre que estoy con usted siempre que tengo la fortuna de conversar con usted o de aprender de usted pues yo me siento muy feliz muy contento le he dicho otras veces que donde donde usted está el ambiente se pone se pone feliz de hecho de hecho este decía mi mi esposa y mi hija que se suben al carro después de que usted estuvo en el carro y que se les hace que el carro huele bonito que está bien bonito es algo interesante eso la verdad a mí me llena de alegría estar cerca de usted me gustaría que para terminar este esta entrevista por hoy porque igual de aquí nos vamos a ir a la radio vamos a seguir platicando durante otra hora más la gente lo va a poder seguir escuchando así pero antes un pescadito algo que nos es correcto algo que le caiga algo que le caiga al cuerpo verdad porque nomás alimentamos el espíritu a cada rato maestro este César luego dice oh sí qué barbaridad no están pensando en comer maestro estos muchachos yo no entiendo de qué se trata hay que vivir del espíritu no olvidarse del cuerpo pero bueno este maestro a mí me gustaría que hablando de ese mensaje que usted tiene como es este episodio pues va a quedar ahí en youtube ahí se va a quedar grabado la gente lo va a poder ver cuando quiera aquí en esta cámara si quiere dar ese mensaje a la humanidad porque creo que sería valioso claro que también le quiero recordar que también de pan vive el hombre no si ya ni me diga si este ese mensaje es prácticamente es prácticamente lo que es la la instauración de una nueva religión que es la religión verdadera la religión con la que nace el ser humano y aunque no se requiere de sacerdotes ni de ministros para para llevar a cabo esta célula de lo que es el deísmo aquí en México a través de nuestro puerto de Tampico si se requiere de facilitadores que puedan explicar a la gente el por qué a veces es necesario vaciar nuestro desaprender lo mal aprendido vaciar nuestros bancos de memoria porque tenemos muchas cosas que no son y volver a nuestra esencialidad volver a a lo que somos nosotros entonces yo le quiero yo quiero invitarlos a a que hablen conmigo y yo puedo darles una explicación más profunda el mensaje a la piedra es ese el volver a nuestro origen a nuestra esencialidad a nuestra religión biológica porque el amor la fe la bondad la humildad no te la da la religión viene contigo maestro usted es el brujo mayor de Tampico en alguna ocasión hubo quien me llamó así un gran crítico y un gran amigo muy querido como tú gracias marco orguín amador en aquellas largas me decía César Herrera que tenían largas conversaciones hace 40 años si fue un personaje único filósofo que acabó con con varios este pseudo artistas y pseudo escritores este porque la palabra de él valía mucho si él decía que tú valías tú valías de un día para otro y esa persona a mí me llamó el brujo blanco de Tampico maestro gracias por estar aquí estoy muy muy feliz de que haya traído su gran luz a este a este lugar sabemos que que prácticamente donde usted está la vida sonríe quiero mandar un saludo a mi amigo César Herrera Rangel nuestro gran amigo mi hermano César a una amiga llamada Isela Mayrani claro que sí a Flor Dangel que siempre me acompaña en algunas cuestiones a Claudia Crisol aquí o Galindo así mismo como la ingeniera nembra del Carmen Jiménez Castro directora de turismo del estado a nuestro ufólogo de Tampico el señor Juan Ramón Juan Ramón Juan Ramón y López a la doctora Rosalía igualmente a a todos aquellos radioescuchas de que tenemos si de hecho hoy además de escucharlo en la radio y verlo en Facebook ahora lo van a ver en YouTube también en Navegante Podcast un saludo para todos los los amigos de YouTube si les decimos nuestros queridos navegantes a nuestros navegantes es correcto maestro gracias por acompañarme un placer para mí amigos y amigas aquí termina este mágico episodio mágico y cristalino este episodio de Navegante Podcast nos hemos llenado con la con la la luz la felicidad y con la sabiduría de mi querido amigo hermano y maestro hoy estuvo con nosotros iluminándolo todo con sus cristales y su gran luz eterna el queridísimo maestro Martín Cronos el guardián del cristal así que hasta la próxima amigos y amigas gracias maestro y amigas